Esta es la rosa azul de la magnificencia, el poder divino y de la inspiración grandiosa del verdadero amor de Dios, que da a conocer el verdadero amor de dos parejas que se aman realmente, que se luchan, que están unidas por siempre, y que Dios las bendice dándoles ese hogar y esa hija, bendecida que será el fruto del amor divino, del secreto de la W, esa rosa azul que contiene el verdadero amor y el significado de conocer la transparencia soleta de lo que es el cántico armonioso, de la verdadera pasión, vulnerabilidad y grandeza del ser humano por amar a una mujer con todas las fuerzas de su alma y de su corazón, aunque así, a través del tiempo, los separe la muerte. ¡Suscríbete al canal! Como de mí, fuera eternamente, las ganas de volver a superar, el tener que volver a verte, mi corazón llora amargamente sin cesar, cada mañana desperté aún más tempranamente, recordando las vivencias del ayer, porque tu nombre me persigue por mi mente, no puedo contener todo esto que hace llorar, porque has llegado a mí, en vivencia eterna, porque impregnaste en mí, la magnificencia, tu espíritu, que aún late en tu ausencia, y mi alma que reposa angustiadamente ante una flor, devuelve la vida, quédate por ti, regresa las ganas de volver a vivir, el tiempo perdido en el presente, feliz con la vida, feliz con la vida que aún desde niño soñaba así, en piedra devuelve el amor, por Dios te pido un poco de comprensión, si acaso el ocaso llegase a mi muerte, que sea mi hija quien reciba el perdón, al aparecer, tú en mi vida, cambiaste al parecer lo poco que había, de este desolado corazón, que poco a poco en la soledad revivió, con la luz de tu esperanza, con la flor de tu alma, solo una diferencia nos separa, pero un mismo destino nos arrebata, de este mundo cruel, haciendo mejor, un mundo ideal, solo para los dos, donde la bendición, de un poderoso Dios, una hija bendijo, de un hogar nos concedió, donde quiero estar, y volar allá, para palpitar, el sabor de la fe, hacia el mundo volar, y mucho más allá, donde nadie nos pueda separar, cree en mi, confía en mi, sueña y vuela alto, y no dejes de creer, que juntos estar, por la eternidad, en el mundo se les vea, oh, 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 oh Hago mi fe, que me hace soñar y vivir más allá, tan lo que nadie se puede imaginar. Solo eres vos, la pieza esencial, para la voluntad de esta vida terrenal. Una hija más será, de tu vientre está, la flor de la esperanza. Solo eres vos, la pieza esencial, para la voluntad de esta vida terrenal. Una hija más será, de tu vientre está, la flor de la esperanza, y el fruto de este amor de Dios. La 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 la... En donde quiero estar, y volar allá, para palpitar el sabor de la fe, hacia un mundo volar. Y mucho más allá, donde nadie nos pueda separar. Cree en mí, confía en mí, sueño y vuelo alto, y no dejes de creer. En juntos estar, por la eternidad, en un mundo celestial. Eres el ángel del amor, que cautivó mi fe. Que me hace soñar, que me hace soñar, y vivir más allá, de lo que nadie se puede imaginar. Solo eres vos, la pieza esencial, para la voluntad de esta vida terrenal. Una hija más será, de tu vientre está, la flor de la esperanza. Solo eres vos, la pieza esencial, para la voluntad de esta vida terrenal. Una hija más será, de tu vientre está, la flor de la esperanza. Y el fruto de este amor, de Dios. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 Solo eres vos la vida esencial Para la voluntad de esta vida terrenal Una hija nacerá de tu vientre esta La flor de la esperanza y al fruto de este amor de Dios donde quiero estar y volar ya para palpitar el sabor de la fe hacia un mundo volar y mucho más allá donde nadie nos puede separar cree en mí, confía en mí sueña y vuela alto, no dejes de creer juntos estar por la eternidad en un mundo celestial no dejes de creer